Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video canal, aquí estamos en el Blackboard 2, estamos aquí en Rai, este bonito mapa de España, una partida ya empezó ahora mismo, vamos a ir a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. bastante abandonado, mucho valor a pedir, nada como iban dicho en el anterior video, me iban dicho que subiera el cash royale, déjame ver si ya mañana subiré un, déjame, no es seguro, le voy a hacer todo lo posible para, para ambiciarme con el de juego, meterle ahí a los lagunas, para llegar al pan de arenita, y traerle el video a ustedes, estoy jugando un poco ahí al garete, estoy trayendo tus pequeitos a ustedes para que se curan un rato, ya, ya mi motora de monte, no sé si ustedes han visto mi video que, si eres, una, si eres mi, en este, si quieres por primera vez que veo un video mío, suscríbete, si quieres darle like, comente, las tres, si ya eres viejo, ya está, se supone que ya estés suscrito, ya le fueras dado like, comentar no obligado, pero, si quieres comentar, y si eres viejo, se supone que ya estarás visto mi, me enteró, me enteró el video que subí, con el título, mis motos, si lo viste, se tuvo que recordar, que subí, todas mis motora, y subí una, de una motora todo terreno, que no es blanca, que decía marca onda, esa motora, la estoy arreglando, si eres nuevo, y si eres nuevo, viendo un video, y estás perdido, mira, todos los que ven ahí, pues dale así abajo, suscríbete, y ve el video, empezamos a todas, voy a traer mucho video con ella, ya que, le estoy haciendo unas cositas ahí, y cuando la saque, le trae mucho video con ella, otra, que fue la que puse al final del video, que decía, 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 la baby, algo así, decía, lo último, o eso, esa, también voy a traer mucho video con esa también, o la, o un video que salga las dos, cogiendo ahí con las dos, y todo eso, también voy a traer videos con la bicicleta de motor, con esa también, voy a traer video, pues bueno, esto sería todo lo que veo hoy, eso es una pequeña noticia ahí, que les quise y espero que les haya gustado, denle like, suscríbase, y hasta la próxima, chau! 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 Chau!